Papá, ya basta. Ya lo sé. Ya es hora de que seas feliz. ¿Pero que soy feliz? Perdona, ¿te importa que me siente? Es que he pedido dos hamburguesas y habría quedado cenar y me he quedado tirada. ¿Te importa pagármelas tú? ¿Cómo te llamas? Daniel. Yo soy Miguel. ¿Me puedes acompañar aquí al lado y te devuelvo la pasta? Pero que te estoy diciendo que estás invitada, de verdad, que no pasa absolutamente nada, en serio. Venga, vamos. Que no, que no, yo me tengo que ir, de verdad. Venga. ¿En serio? ¿Qué te pasa? ¿Que tienes miedo? Venga, te vienes. Venga, te vienes. ¡Ese es tu problema! ¡Está aburrido! Somos animales. Si te olvidas de eso, estás jodida. La policía sabe que esa chica llegó acompañada a casa. Pero no saben si la persona se fue antes o después de las muertes. ¡Venga! ¡No! No! ¡No! 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 Me matarás o no, me matarás o no, me matarás